Bueno, me voy a ir presentando, porque con esto de la pandemia no hay presentación. Yo soy Georgina Higueras, me fui a China en el año 79, tenía una carrera en España y me fui a China a hacer un posgrado. Viví en China cinco años, de 79 a finales de 84, y luego he seguido a China muy de cerca, porque vuelvo muy frecuentemente, porque sigo leyendo mucho, sigo leyendo mucho, sigo haciendo muchas cosas en China. Igual ponemos, porque se graba. Si no, no se oye nada, ¿no? Perdón. Sí, mételo aquí. ¿Bien? Gracias. ¿Se oye bien? Sí, sí, mejor. Vale. Bueno, entonces, ya digo que viví del 79 al 84, primero estuve como periodista, primero estuve como estudiante en la Universidad de Pekín, y después ya como delegada de la Agencia F. Y luego pues he seguido muy de cerca todo lo que ha ido pasando con China, he escrito varios ensayos y tal, aparte de las publicaciones normales de análisis, y he hecho mi trabajo en el país, donde he trabajado 25 años, y ya el año pasado decidí que hacía una novela también, una novela histórica de China, que se llamaba En busca de mi hermana China. Y bueno, sin más, vamos a hablar de la China de Xi Jinping, es decir, vamos a hablar de la China de hoy. Yo no tengo ningún problema en que me interrumpáis en mitad de la exposición, si tenéis alguna duda, si preferís preguntar en ese momento para que luego no se os vaya la idea, no tenéis que esperar hasta el final, simplemente levantáis la mano y hablamos del tema que queráis, ¿no? Es una charla que lo importante es que os disfrutéis del tema, que os guste lo que estamos haciendo, o sea, que resuelva las pequeñas dudas que podáis tener sobre China, ¿no? Bueno, y para hablar de la China de Xi Jinping, evidentemente primero tenemos que saber qué es China, cómo está China hoy en día, ¿no? Y os he puesto unos datos básicos, por ejemplo, el área, casi 10 millones de kilómetros cuadrados, y os he puesto un dato que es muy importante a la hora de tener en cuenta la situación de China. Si veis, es que la tierra cultivable de China es sólo del 12,7% y si comparamos esa tierra cultivable con la tierra de España, por ejemplo, vemos cómo España tiene el 33,57. Entonces, es fácil entender que los problemas que China tiene para abastecer a toda esa vasta población de 1.400 millones de habitantes. En China, en realidad, la única zona que es fértil es toda la zona del este de China, que es también donde se da la gran industrialización, con lo cual, pues el problema es que parte de esas tierras cultivables al final se han dedicado a temas necesarios para la modernización de China, es decir, la construcción de aeropuertos, la construcción de autovías, la construcción de ferrocarriles, la construcción de enormes ciudades, con lo cual, esa tierra cultivable, pues es muy pequeña para abastecer a 1.400 millones de habitantes. 1.400 millones de habitantes, que lo que le pasa a China es que es uno de esos países que, tal vez, el único en el mundo que antes de desarrollarse ya tiene a la población envejecida. Esto quiere decir que en el año, según las estadísticas, en el año 2035, en China habrá 300 millones de personas que tendrán más de 65 años. 300 millones de personas a las que hay que atender, o sea, que ya no trabajan, que necesitan más cuidados de lo que necesita la gente joven. Gente, 300 millones de personas que ya hoy en día, o sea, que en ese momento ya no trabajarán y que habrá que ir atendiendo con un sistema de seguridad social que es hoy en día muy, muy deficiente. Y me decís, ¿y cómo es posible que China tenga esas, siendo como es un país en vías de desarrollo, que tenga tanta población envejecida? Eso se debe a que en el año 1979, cuando Deng tomó el poder, decidió hacer la política del hijo único. Es decir, en la época de Mao, cuando Mao Zedong fundó la República Popular, él tenía la teoría de que una boca eran dos brazos, es decir, dos brazos para trabajar la tierra. Entonces, se impulsó el que hubiera un enorme boom de niños en China. Cuando Deng tomó el poder, pensó en todo lo contrario, que si China se quería desarrollar, no había más remedio que controlar la población. Y que con una población constante de crecimiento no se podía desarrollar, porque todo el desarrollo se lo comía el crecimiento de la población. Y entonces impuso la política del hijo único. Cuando ya en el año 2016 ya se daban cuenta, ya llevaba la Academia de Ciencias Sociales, ya llevaba años diciendo que la política del hijo único era una bomba de relojería y que luego China tendría muchísimas dificultades para sobrepasar ese enorme agujero que suponía el que no hubiera habido tantos niños. Entonces, en el año 2016 el gobierno decidió que daba libertad y que en vez de un hijo se podían tener dos. Y él esperaba que a partir de ese momento, pues que todos los matrimonios que tenían un hijo único, pues que tuvieran dos. ¿Y qué se encontró? Pues se encontró con que la mayoría de los matrimonios decidieron que no querían tener un segundo hijo. Un segundo hijo, pues que los colegios, aunque supuestamente la universidad y la enseñanza es gratuita, pero en realidad no lo es. Entonces, que mantener a un hijo era carísimo, que además eso suponía... Pensad que, por ejemplo, aquí una madre se queda embarazada, o sea, una señora se queda embarazada y el gobierno paga la seguridad social. O sea, en la época de él, cuando te das de baja por maternidad, eso lo paga el gobierno. Mientras que en China es también obligatorio que tengas cinco meses de baja de maternidad, pero quien lo paga es la empresa. Luego, por lo tanto, la presión sobre las mujeres es tremenda. Entonces, ¿quién se ha negado a seguir teniendo hijos? Han sido las mujeres. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que inmediatamente su empresa les iba a decir oye, que yo no voy a pagarte otra vez cinco meses porque tú tengas un niño y que luego el niño se pone enfermo y yo también tengo que cargar con las consecuencias de que ese día no vengas al trabajo o qué tal. Entonces, solución. Este año, o sea, el mes pasado, cuando se reunió el Comité Central del Partido, se abolieron, totalmente desapareció del plan quinquenal lo que se llamaba planificación familiar. Esa palabra ha desaparecido. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora, si una familia china quiere tener 20 hijos, pues puede tenerlo, como aquí en España hay familias que tienen seis o cinco o siete hijos. Bueno, pues eso que en China estaba absolutamente prohibido y que tenías que pagar con que tus hijos no tenían acceso fácil a la universidad o con distintos problemas o con multas o con tal, esto ha quedado absolutamente abolido y a partir del mes pasado cada uno, cada matrimonio puede tener los hijos que quieran. Yo siempre digo que si ha habido una política dura en China, la política peor y más dura y más contra la esencia y el fundamento de la filosofía de China ha sido la política del hijo único. Yo viví el principio, como os decía antes, me fui en el año 79, me fui justo al principio de esta política. Y entonces era tremendo, ¿no? Porque la invasión en la intimidad de las mujeres, de todos los agentes de demografía que iban a ver si te habías quedado embarazada o no, si te forzaban a abortar o no, aquello era un horror que no os lo podéis ni imaginar. Para mí, la política más dura que ha creado China desde la fundación de la República Popular, esa fue sin duda la política del hijo único. Afortunadamente ya no existe. Y bueno, datos económicos, el PIB de China hoy en día es de 14,14 billones de dólares. Pensad que el PIB español es aproximadamente una décima parte del PIB chino, pero lo importante no solo, o sea, China se convirtió en el año 2010 en la segunda potencia económica del mundo, sobrepasó a Japón. Pero si lo miramos por el PPP, es decir, por la paridad de poder adquisitivo, porque hay dos formas de medir la economía de un país, en dólares absolutos, es decir, en dólares americanos, o bien en lo que se puede comprar, paridad de poder adquisitivo, lo que se puede comprar por un dólar. Porque un dólar no vale lo mismo en Estados Unidos que en China, en el Esoto o en Finlandia. Entonces, por paridad de poder adquisitivo, en el año 2014, China se convirtió en la primera potencia económica del mundo, porque sobrepasó a la economía de Estados Unidos. Pero sin embargo, como ya veis, el PIB per cápita, y ahí luego ya cuando entremos a ver las políticas de Xi Jinping, veréis lo importante que es, el PIB per cápita es de sólo 10.262. Es decir, que el PIB per cápita de China es la mitad, menos de la mitad del español, porque el PIB español está en aproximadamente unos 25.000 dólares anuales, mientras que, como veis, el de China está en 10.262. Por eso, cuando China dice, cuando Xi Jinping dice, no es que nosotros seguimos siendo un país en desarrollo, se refiere precisamente a eso, a que su población todavía sigue teniendo un nivel de vida muy bajo. Y que la gran política, el gran intento de sí, es que la población de China tenga un nivel de vida parecido al nivel de vida que tenemos nosotros, sobre todo pensando en los mayores, sobre todo pensando en que tienen que mejorar enormemente la seguridad social, enormemente los bienes que se hacen para los mayores. porque hoy en día lo que recibe la pensión de los chinos, por ejemplo, que hay muy pocos que tengan pensión, pero que tengan una pensión seria, pero en el campesinado, por ejemplo, a lo mejor tienen una pensión de 100 yuanes al mes. Y con eso, pues ya me diréis qué es lo que pueden hacer, 10 dólares al mes. Entonces, este es el gran intento de Xi Jinping. Y luego, por supuesto, China es un gigante en exportación, pero no solo es un gigante en exportación, y eso es lo que está cambiando la economía del mundo. Es que China también es un gigante en importación. Fijaros las cifras enormes de la importación de China. Eso ha supuesto una revolución en todo su entorno, en todos esos países del entorno de Asia, el entorno de China, que se han beneficiado enormemente, no solo de las exportaciones, sino también de las importaciones chinas. Para hablar de la China de Xi Jinping, yo creo que es fundamental que veamos a China desde la fundación de la República Popular, que veamos a China los tres grandes líderes que ha tenido y que han cambiado la China imperial. Y esos tres grandes líderes son Mao Zedong, que es el fundador de la República Popular, el primero de octubre de 1949. Mao Zedong, que es un revolucionario. Mao Zedong, que hoy en día se le sigue considerando un líder muy importante, en parte porque fue el que reunificó a China, el que expulsó a los extranjeros de China, el que consiguió que China volviese a ser un país, digamos, relativamente fuerte, aunque evidentemente luego Mao tiene muchos problemas, ¿no? a partir del año 56, en que empieza con la campaña de las Cien Flores, de las Cien Escuelas, Cien Escuelas de Pensamiento, ahí, a partir de ahí, empieza a buscar a los críticos del partido y se encuentra que son tantos los críticos, son tantas las críticas que le hacen a su liderazgo, que le hacen al Partido Comunista, que a partir de ahí Mao digamos que empieza a perder el norte y todas las campañas que suceden después de la campaña de las Cien Flores empieza el gran salto adelante y luego después todos habéis oído hablar de ella en la gran revolución cultural, ¿no? Pero hasta hoy Mao es un líder aceptado, Mao es un líder digamos querido en parte porque es el hombre que consigue devolver la dignidad a China, es el hombre que consigue expulsar a todos esos a todos esos invasores que empiezan a entrar en China por una guerra tan vergonzosa como fue la guerra del opio en 1839, ¿no? La guerra que desató el Reino Unido porque China no quería que entrase más opio y como era lo único que los británicos conseguían venderles a China ahí mandaron a la armada y China perdió la guerra esa es la primera guerra eso es lo que a partir de ahí se llaman los 100 años de la humillación que van de 1839 a 1949 a la fundación del partido o sea a la fundación de la República Popular de Mao podríamos decir que su política exterior es la la del la del internacionalismo proletario ¿no? es un Mao es un líder absolutamente revolucionario que él cree que todo el mundo debe ser comunista que considera que debe de ser el líder que que sustituya a Stalin muerto Stalin él considera que él debe de ser el nuevo padrecito del mundo del mundo comunista ¿no? y en eso se enfrenta con Khrushchev y ya enfrentado directamente con Khrushchev de forma personal las relaciones entre la Unión Soviética y China se van deteriorando hasta el enfrentamiento que se produce en que se produce en 1969 es un enfrentamiento fronteízo muy pequeño afortunadamente consiguen mantenerlo y poner a los dos ejércitos un millón de hombres mirándose un millón de hombres a cada lado mirándose al otro lado del río pero ahí se detiene sin embargo hay alguien que está mirando detenidamente que pasa en el mundo comunista y como puede beneficiarse de ese mundo comunista y ese hombre es precisamente Henry Kissinger Henry Kissinger decide que el enemigo de mi enemigo mi amigo es entonces ahí se da cuenta de que si ellos Estados Unidos puede aprovechar esa fisura que se ha hecho en el mundo comunista para tratar de romperla mucho más y efectivamente ahí se produce el viaje secreto de Henry Kissinger a China en el año 1971 y fijaos que el viaje es en julio y en solamente tres meses más tarde sólo tres meses más tarde Estados Unidos levanta el veto que tiene a la República Popular en Naciones Unidas y diréis ¿y qué veto es ese? pues el veto es que cuando China la República Popular después de la Segunda Guerra Mundial se enfrenta en una guerra civil los nacionalistas pierden la guerra y se van a la isla de Taiwán y el partido comunista gana la guerra y se queda en la República o sea se queda en Pekín ahí funda la República Popular que es todo el territorio continental bueno Estados Unidos a quien reconoce es al gobierno de Chiang Kai-shek es decir al gobierno nacionalista que estaba que estaba gobernando China y que pierde la guerra entonces el que tiene el derecho de veto en Naciones Unidas y el que tiene el escaño en Naciones Unidas es Chiang Kai-shek nadie reconoce a la República Popular de China pero cuando Henry Kissinger hace este viaje y se da cuenta de que puede aprovechar y romper el comunismo entonces a partir de ese momento levanta el veto y entonces como tanto China como Taiwán tienen la misma política es decir China no hay más que una y si reconoces a Taiwán no puedes reconocer o sea si reconoces a la República de China no puedes reconocer a la República Popular de China pues entonces por la puerta que entra la República Popular en Naciones Unidas es la misma puerta que tiene que salir Taiwán y se acaba la posición de Taiwán en Naciones Unidas a partir de ahí la República Popular de China tiene su escaño en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a partir de ahí se produce un reconocimiento en bloque como si fuese el dominó un reconocimiento en bloque de todos los países occidentales de la República Popular de China incluida la España franquista que reconoce a la República Popular en 1973 luego por lo tanto ya al final de la vida de Mao Mao se abre abre esa pequeña lo de Mao era una autarquía era un país absolutamente cerrado pero a partir de ahí se abre una pequeña ventana hacia el mundo occidental y en esto Mao muere en el año 76 muere el 6 de septiembre de 1976 y muy poco después se apresa a la banda de los cuatro la banda de los cuatro que es su mujer y otros tres que forman digamos el núcleo ultraizquierdista de China apresan a la banda de los cuatro en octubre y a partir de ahí Deng Xiaoping que había sido compañero de Mao pero que luego en las en las épocas de gran digamos ultraizquierdistas de la gran revolución cultural él fue depurado y cayó y estuvo trabajando en una fábrica en el sur y en fin vilipendiado él ya empieza a recuperar el poder y consigue finalmente recuperar el poder en diciembre de 1978 ahí en ese tercer comité central del decimoprimer congreso del partido Deng se impone a las filas del partido y a partir de ahí dice señores ya hemos hecho bastante de política se acabó la política en este país ahora lo que tenemos que hacer es modernizar a China si nosotros queremos que China recupere el centro del mundo que ha tenido durante 5.000 años si nosotros queremos que China recupere la esencia de la civilización china no tenemos más remedio que modernizarnos y entonces la modernización exige que economía economía y economía entonces él consigue que se aprueben las cuatro modernizaciones modernización de la agricultura industria ciencia y tecnología y la cuarta que es el ejército la modernización de la defensa esas son las cuatro modernizaciones de Deng Xiaoping no era nada nuevo porque la pelea entre Deng y Mao es una cosa que ya procede de los años 50 justo antes de que Mao empezara con la campaña de las 100 escuelas de las 100 flores entonces él y Yu Shao Chi Yu Shao Chi que era entonces ya presidente de la república tuvo menos suerte que Deng Xiaoping y Yu Shao Chi siendo como era el jefe de estado murió en la cárcel por la consecuencia de la gran revolución cultural entonces eso digamos que había mucha gente había el ala digamos más digamos más economista del partido que decía que China había que modernizar y hacer economía en vez de hacer política como estaba haciendo Mao Zedong bueno el caso es que Deng consigue recuperar el poder lo recupera totalmente coge con fuerza las bridas del partido y él se da cuenta de que una de las cosas que necesita para que el partido funcione para modernizar China es que los militares que tenían mucho poder el ejército popular de liberación que necesitaba sacarlos de las filas del partido y decirle oye usted militar váyase a los cuarteles ¿no? ¿qué hace Deng? él dice bueno yo tengo que practicar como tengo mucha oposición voy a practicar con el ejemplo y para conseguir que primero que la gerontocracia yo me acuerdo cuando llegué a China en el año en el año 79 el que estaba de presidente de la asamblea popular nacional era el mariscal Yie Yangi y el mariscal ya tenía 80 y muchos años pero estaba muy mayor y lo llevaban dos enfermeras a la asamblea y él tenía que decir o sea abrimos la asamblea y claro estaba tan mayor y ya tan así que no lo hacía y se veía como las enfermeras lo zarandeaban por detrás y decían diga caijui y el otro no decía caijui diga caijui y bueno tardamos ahí hasta que consiguió pronunciar la palabra caijui bueno entonces Deng necesitaba quitar a la gerontocracia y que necesitaba quitar a todos esos militares que habían hecho la guerra pero que no eran políticos que no tenían formación económica que no sabían lo que China necesitaba para acabar con esa autarquía para entrar en la modernización de finales del siglo XX y entonces él se quedó solamente con un cargo que era vicepresidente o sea que era presidente de la comisión militar central un cargo que solo la gente que conoce un poco China y tal pues sabe lo que es pero que evidentemente en China tiene mucho poder ser presidente de la comisión militar central es ser el hombre que controla el ejército y ese cargo lo tuvo hasta 1989 todos recordaréis que en 1989 sucede la matanza de Tiananmen la matanza de Tiananmen estuvo a punto de desatar una guerra civil en China la digamos los partidarios de Deng y los más reformistas querían seguir avanzando y la la ultraizquierda los más ortodosos querían frenar el avance de China consideraban que todo eso pues que lo único que estaba llevando era a que entrase toda eran las grandes campañas de la contaminación espiritual y procedente de Occidente entonces al final esa no consiguieron convencer a los estudiantes que estaban en Tiananmen de que se retiraran de la plaza y aunque Deng al principio se oponía y sobre todo se oponía el que fue la mano derecha de Deng Xiaoping que fue Yao Seiyang era entonces secretario general del partido y a Yao Seiyang le costó el arresto domiciliario en el que estuvo hasta su muerte fue una división total afortunadamente se paró ahí aunque hubo muchas muertes el caso es que Deng ahí o sea deciden toman el poder los ultraizquierdistas y Deng propone que como secretario general del partido el sustituto de Yao que fuese un hombre absolutamente desconocido pero que ya se le veía que era un hombre bastante liberal entonces era Jiang Jiang Zemin pero claro Jiang Zemin era un desconocido sí era alcalde de Shanghai era miembro del buro político pero era un desconocido para la gente y era un desconocido sobre todo para el ejército pensad siempre que el ejército tú ha tenido y sigue teniendo mucho poder en China entonces ¿qué hizo Deng? Deng hizo dos cosas hizo este testamento político antes de irse y además cedió el puesto de la presidente de la comisión militar central y se la dio a Jiang Zemin porque al dárselo con eso lo empoderaba ¿no? ya un señor que no tenía experiencia en el ejército de pronto se convertía en presidente de la comisión militar central pero voy a leer el testamento porque este testamento explica muy bien como hemos visto como China ha estado agazapada en este tiempo ¿no? como China hasta la llegada de Xi Jinping del que vamos a empezar a hablar ahora ha estado agazapada ¿no? pese a que siendo como era en diciembre de 1978 un país muy pobre ¿eh? se convirtió en el año 2010 como hemos visto en la segunda potencia económica del mundo y en 2014 en el primer país por paridad de poder adquisitivo fijad lo que decía Deng en su fijaos que pequeño es el testamento de Deng ¿eh? lo primero es este y fijaos lo que dice observad con calma asegurad nuestra posición haced frente a los asuntos con tranquilidad ocultad nuestras capacidades y esperad el momento oportuno sed buenos en mantener un perfil bajo llevad a cabo operaciones de carácter modesto y nunca lideréis las reivindicaciones es decir la política de Deng era modernización economía economía y modernización progreso solamente económico sin mirar a nada más y aquí le está diciendo a los al partido ¿no? no avancéis no hagáis una política exterior en que se vea que China existe no China se tiene que concentrar en desarrollarse ella misma solo tiene que desarrollarse no tiene que meterse en política ya hemos tenido bastante política con Mao y con esa con esa política de Deng Xiaoping de desarrollo desarrollo y desarrollo China se convierte en la segunda potencia económica del mundo China se convierte de la noche a la mañana en un crecimiento absolutamente increíble o sea van poniendo metas de duplicar el PIB en 10 años y dicen no eso es imposible pero lo van haciendo lo van haciendo lo van haciendo y así nos encontramos con que llega en el año 2012 al poder un nuevo líder y ese nuevo líder ya vamos a la base de la conferencia es Xi Jinping y quien es Xi Jinping me diréis vosotros pues Xi Jinping es un príncipe y que es un príncipe en China es un príncipe rojo ¿por qué? porque él es hijo de uno de los líderes fundadores del partido él es el hijo de Xinjiang Sun y como príncipe se ha criado en el Yunnanhai y el Yunnanhai es la nueva ciudad prohibida del partido comunista el Yunnanhai si habéis visitado Pekín ya veis que tenéis la ciudad prohibida y descendiendo hacia el este hacia el este hacia el este o es el oeste los chinos con el este Van Xi yo creo que es hacia el este no, hacia el oeste perdón Van Xi ahí veréis que hay como unos muros rojos enormes que hay unos guardias del ejército popular de liberación y solo veis el muro rojo el muro rojo el muro rojo el muro rojo bueno eso es la residencia de los altos líderes del partido de la cúpula del comité central del 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 politburo y del comité permanente del politburo ahí viven los máximos líderes hay algunos que no han querido vivir ahí y luego se han ido Deng no nunca quiso vivir en el Yunnanhai vivía cerca vivía detrás pero no quiso vivir dentro del Yunnanhai sin embargo Xi Jinping sí que se crió en el Yunnanhai y se crió viendo pues como vivían y con sus con los hijos de otros líderes y tal hasta hasta cuándo hasta 1966 entonces era un crío de 13 años un crío de 13 años al que de pronto su padre fue destituido perdió todo su poder fue trasladado a una región del sur y Xi Jinping pues fue enviado a la provincia de Shanxi donde el padre había estado antes también de donde procedían originariamente en la provincia de Shanxi teniendo como tenía 13 15 años vivió en una cueva trabajó en el campo en aquella época por supuesto no había electricidad el estiércol y los excrementos los tenían que llevar en carretas y trasladarlos y ponerlos en fin él se puede decir que mordió muy bien el polvo de la pobreza de ser de vivir entre algodones en el Yunnanhai a vivir de verdad lo que los guardias rojos decían que los intelectuales los la población urbana los líderes tenían que saber cómo se vivía en el campo Xi Jinping sí que vio sí que vivió sí que percibió y sí que experimentó toda la dureza de vivir en el campo porque él estuvo viviendo durante años en una cueva en la provincia de Shanxi hasta que en el año 79 ya condengan el poder estos o sea lo primero que empiezan a hacer ya es cuando empieza la apertura ya digo que en el año en diciembre del 78 deben tomar el poder y a partir de ahí empiezan pues bueno yo fui de las primeras estudiantes extranjeras que fueron a China pero al mismo tiempo que yo entraba a la universidad entraban también muchos de mi compañera de universidad también estuvo en el campo cinco años y luego volvían eran hijos de intelectuales ella pues sus padres eran 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 catedráticos de la universidad de Xi'an y por ser catedrática a ella también le tocó vivir en el campo en unas situaciones horribles ¿no? pues como Xi Jinping y Xi Jinping vuelve y entra en la universidad de Xinhua la más prestigiosa de China junto con la universidad de Pekín las dos están en Pekín la universidad de Pekín se dedica a humanidades y la de y la de Xinhua es la universidad politécnica ¿no? entra en Xinhua se gradúa hace química pero ya ahí su doctorado lo hace con Xi Jinping y Xi Jinping es uno de los principales economistas de China hasta hoy en día y un tipo absolutamente partidario de desarrollo 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 apertura negociaciones con el exterior comercio exterior en fin con ese es con quien Xi Jinping hace su tesis doctoral luego por lo tanto si lleva el bagaje de haber sido príncipe el bagaje de haber mordido bien el polvo de la miseria del campesinado chino el trabajo que hace a partir de ahí una vez que termina la universidad y ha estado con este economista tan importante a partir de ahí él empieza pensad que además el hijo el hecho de ser el hijo de Xi Jansun le hizo que durante años no pudiera entrar en la liga de los comunistas esto y muchas veces diréis pero bueno ¿por qué? si él vio como sus padres sufrían porque su hermana por ejemplo no pudo aguantar la presión su hermana se suicidó entonces fue una época durísima la de la gran revolución cultural pero mucha gente muchos de los líderes comunistas de hoy en día que se forjaron ahí también en ver como ese como el campesinado chino tenía que luchar para salir adelante fueron gentes que consideraron que no podía haber diferencias sociales que había que luchar contra la miseria contra la pobreza contra tal y eso él sí que lo que lo que lo absorbió ¿no? eso unido a la necesidad de la apertura y a la necesidad del comercio exterior y a la necesidad de ver qué es lo que se estaba haciendo fuera que eso se lo aprende también con Xi Jinping ¿no? unidas esas dos cosas él empieza ya entra finalmente en el partido comunista y empieza a tener distintos puestos su padre ya recupera el poder su padre se convierte en consejero de Deng Xiaoping otra vez y además no solo eso sino que Deng le coloca al frente de Shenzhen la primera es una de las primeras zonas económicas especiales en el año 79 Shenzhen yo lo visité cuando fui de camino a lo visité porque estaba al lado cuando fui desde China a Hong Kong y era un pueblito de pescadores que no tenía nada hoy en día Shenzhen es el Silicon Valley de China es donde están las grandes tecnológicas es digamos el orgullo de China donde se basa el intento de China de tener la supremacía tecnológica y económica del mundo ¿no? bueno pues eso es eso es Shenzhen hoy en día Shenzhen tiene 10 millones de habitantes y ya digo que cuando cuando yo fui en el año 79 tenía 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 30.000 bueno el padre de Xi Jinping se encarga de Shenzhen como una de las primeras de las cuatro primeras zonas económicas especiales y ahí ese impulso de Shenzhen fue fundamental en la apertura y en la industrialización de China y él va subiendo pero no solo eso o sea Xi Jinping tiene también otro aspecto muy importante hemos dicho que Jiang Zemin no tenía no tenía un bagaje dentro del ejército popular de liberación él no había hecho la gran marcha no había servido o sea no tenía grandes contactos con los militares no era un líder respetado por los militares no tenía una experiencia militar quien le sigue en el liderazgo después de Jiang Zemin viene Hu Jintao a Hu Jintao le pasa exactamente igual no tienen idea de cómo funciona el ejército entonces son dos líderes que no son respetados por el ejército popular de liberación a pesar de que los dos son presidentes de la comisión militar central como ya os he dicho que se lo había dejado el cargo de Xi Jinping sin embargo Xi Jinping tiene una cosa muy importante y es que se convierte en el jefe de gabinete lo que en China se llama el Misu se convierte en el secretario de Genbiao y Genbiao que es un general también que había hecho la larga marcha etcétera etcétera era en esa época en que contrata a Xi Jinping era secretario general de la comisión militar central y él con Genbiao Xi Jinping con Genbiao pues va a los cuarteles va a los ejércitos a los distintos sitios va viendo cómo está el ejército chino entonces él se va dando cuenta de cómo está el ejército las circunstancias de los militares entonces ya veis va teniendo poco a poco su formación en todo lo más importante de China el campesinado la industria los militares el partido él va teniendo y va acumulando poder y acumulando experiencia en todo eso y él va subiendo y subiendo y subiendo bueno subiendo y subiendo pero por ejemplo cuando él se casa con Penlyu Yang que se casa en segundas nupcias o sea se divorcia de la primera y se casa con Penlyu Yang Penlyu Yang era la cantante del ejército popular de liberación una mujer guapísima y muy conocida en realidad Xi Jinping no le conocía a nadie a Xi Jinping decía ese es el marido de Penlyu Yang el marido de Penlyu Yang hoy en día convertido en el líder si no el más poderoso del mundo cerca de bueno ya tenemos a China ya hemos dicho cómo está China y ya hemos dicho quién es el hombre que está al frente de esa China ahora vamos a ver cuál es la política exterior de Xi Jinping Xi Jinping llega al poder en noviembre de 2012 se convierte en secretario general del partido comunista y nada más ser nombrado secretario general del partido sale y pronuncia un discurso tremendo que cambia toda la forma de hacer política de los líderes anteriores él dice en ese discurso Yun Womeng China tiene un sueño el sueño de China Yun Womeng China tiene un sueño y el sueño de China es el renacimiento de China China tenemos que volver a la gran historia de China tenemos que volver a nuestra historia tenemos que volver a nuestros principios filosóficos tenemos que volver a la situación que China tuvo antes de 1839 tenemos que volver a la gran China y ese es el sueño de China y de los chinos entonces esa es eso revela toda la política de Xi Jinping ese Yun Womeng ese sueño de China ese empeño de China del renacimiento de China de volver a ser lo que China ha sido y entonces él dice bueno y para para que China para que China pueda volver a ese renacimiento pueda volver a ser ese poder que ha sido vamos a hacer una serie de políticas importantes la primera de todas en la que me está demandando la población y en la lucha contra la corrupción en China había una corrupción brutal brutal una corrupción que empieza pues empieza con la época con la época de Deng ¿no? antes había muy muy poquito en mi época prácticamente no había corrupción pero ya en la época de Deng cuando empieza la apertura empieza empieza a ver quién hace negocios y hacen negocios sucios de hecho Deng en una de sus de una de las entrevistas que le hacen y dicen bueno y hay en China en China usted que dice de la corrupción que está habiendo en China hoy en día entonces Deng que siempre recurría a este tipo de anécdotas dijo bueno cuando uno abre la puerta porque en la habitación el aire está está viciado y mal y abre la ventana para que entre aire fresco con el aire fresco siempre entran moscas entonces retomando las moscas de Deng Xi Jinping dice pero yo lucharé contra la corrupción y seré la espada de la corrupción no sólo contra las moscas ni la espada de la corrupción será contra los tigres y contra las moscas ¿quiénes son los tigres? los tigres ya lo podéis imaginar son los líderes del partido ¿no? y algo que nunca nadie había hecho den o sea Xi Jinping consigue en una de sus campañas contra la corrupción acabar con el que fue vicepresidente de la comisión militar central por supuesto han caído muchísimos generales han caído muchos líderes del partido tanto tanto a nivel estatal como a nivel local muchos más a nivel local y luego lo que se llaman las moscas que son los pequeños miembros del partido pensad que el partido hoy en día tiene 91 millones de miembros es decir es dos veces la población de España en realidad lo que lo que el partido ha hecho lo que el sistema ha hecho ha sido reproducir el sistema que existía de la China imperial ¿no? de los mandarines de tal eso los ha convertido los mandarines los ha convertido en los miembros del partido y son los que digamos llevan los negocios de palacio en las provincias en sitios en todos los sitios por eso precisamente los chinos estaban muy acostumbrados y decían siempre hay un hay un dicho que cuando los chinos existe la ley pero dicen bueno la montaña es alta y el emperador está lejos eso quiere decir pues que no cumplen la ley la ley está pero la ley está en Pekín bueno pues Xi Jinping decidió que iba a ir contra tigres y moscas esa campaña ha sido durísima sigue aunque ya es más floja porque hoy en día la gente se lo piensa dos veces antes de antes de tomarse las alegrías con las que antiguamente se corrompían y luego las otras políticas importantísimas para Xi Jinping perdón han sido la nueva ruta de la seda que es dentro de lo que os decía de que él aprendió en su tesis doctoral con el con el profesor Sun la importancia del comercio internacional él se dio cuenta de que pensad que cuando Xi Jinping tomó el poder eran noviembre de 2012 y ya para entonces Obama en el año 2009 se había dado cuenta del poder enorme que tenía China y de que el crecimiento de China era un crecimiento casi incontrolable y que era en el fondo un peligro y una amenaza para la hegemonía de Estados Unidos entonces Obama en el año 2009 ya es cuando dice que la política de Estados Unidos se va a centrar mucho más en el Pacífico que en el Atlántico y entonces es cuando él dice que la política de Estados Unidos tiene que pivot to Asia tiene que girar hacia Asia entonces es cuando la OTAN se echa a temblar porque él dice que no solo hay que controlar a China económicamente y hay que intentar frenar el crecimiento de China sino que el pivot to Asia el cambio hacia eso el giro hacia Asia supone también un importante giro militar y que si hasta entonces la defensa de Estados Unidos la estrategia militar de Estados Unidos había sido 50% para el Pacífico 50% para el Atlántico a partir de ahí Obama dice que hay que cambiarla por un 40-60 y eso sienta muy mal en la OTAN bueno entonces si en el fondo ya toma el poder cuando Estados Unidos se ha dado cuenta de que China supone una amenaza a su primacía entonces Xi Jinping la política de Xi Jinping es señores ahora lo que ha dicho Deng de que tengo que tener mucho cuidado de no hablar de que nadie vea lo que hago eso se ha acabado yo tengo que poner sobre la mesa mi peso económico porque al poner mi peso económico yo defiendo mis intereses y defiendo los intereses de China y en ese sentido tenemos que ver todo el impulso a la digamos a la a la defensa y a la militarización que también es otro de los puntos de los que estamos hablando entonces por una parte tenemos ese ese punto de Xi Jinping que entra y está el o sea el sueño de China y por otra parte está la conciencia de Xi Jinping de que Estados Unidos ya lo ve no como un socio sino como un rival de que Estados Unidos ya tiene una política que no es la política de Trump sino la política de Obama y de los demócratas que luego se agravará con la llegada de Trump al poder que es la política es hay que frenar a China hay que contener a China de la misma forma que se intentó contener a la Unión Soviética en el año 1948 con la política de Kenan ¿no? entonces y eso fue lo que desató la Guerra Fría bueno pues Xi ya va modelando su política teniendo en cuenta cómo la política de Estados Unidos funciona porque Estados Unidos para entonces ya apoya la formación del TPP o sea del tratado transpacífico ¿eh? y le dice a China no dice China yo quiero entrar y le dice no tú no puedes entrar porque si tú entras con el peso que tienes vas a intentar imponer tu forma de hacer negocios en el TPP y lo que yo quiero es que el tratado transpacífico funcione como nosotros queremos que funcione no como tú quieres entonces no puedes entrar y ante esa negativa de que China entre en el tratado transpacífico China se inventa otra forma de negocios con sus vecinos de negocios con lo que había sido la gran esfera de influencia de China es decir con Eurasia porque para China Europa al fin y al cabo es solo una península pequeña del continente euroasiático entonces se inventa la vuelta a la ruta de la seda la recuperación de la ruta de la seda la ruta de las caravanas que era la que iba por tierra por Asia Central y la ruta de las especias que era la que iba por el sur ¿no? entonces otra de las políticas importantes que crea Xi Jinping es el que se llama Made in China 2025 que lo he traducido como creado en China ¿por qué? porque hecho en China si lo traducimos por hecho en China piensas en camisetas en pantalones no y con la política de creado en China 2025 significa que China ya no quiere copiar lo que es la tecnología China quiere tener sus propias patentes su propia tecnología y convertirse para el año 2025 en la primera potencia en innovación en tecnología entonces por eso la la campaña esta de creado en China 2025 luego también se da cuenta de que en China hay una enorme demanda de lucha contra la contaminación ¿por qué? porque con la campaña de desarrollo de Deng Xiaoping todo era válido con tal de desarrollar con tal de fabricar China de pronto se convierte en la fábrica del mundo sin tener en cuenta lo que contamina y de la noche a la mañana de ser un país que no tenía industria se convierte en eso en la fábrica del mundo pero también en el primer contaminante del mundo y esto significa pues que no se puede respirar que las 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 tierras están contaminadas que los ríos están contaminados entonces hay mucho descontento en la población y si se compromete a que sea una civilización ecológica que en ese Jungwomen que en esa nueva renovación de China restauración de China se intente recuperar la la ecología ¿no? y luego como habíamos dicho el pretende sobre todo llegar al año 2049 con lo que llama la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada es decir que si hoy en día los 1400 la renta per cápita de los 1400 millones de habitantes es 10.000 y pico dólares anuales que eso se traduzca al menos en los 25.000 dólares anuales que es lo que suele tener un país digamos de grado medio como somos por ejemplo España ¿no? y luego evidentemente todo esto va tamizado con este empoderamiento del partido con una vuelta a lo que son los principios del comunismo chino que él llama el socialismo con características chinas entonces ahí Deng o sea Xi Jinping insiste en que China ya no tiene que copiar ningún modelo que en China no tiene por qué tener una democracia porque la democracia es ajena al pensamiento chino que China lo que tiene que volver es a los principios de Confucio a los principios de Meng entonces que es el socialismo con características chinas lo que puede llevar a China a convertirse en la nueva potencia ¿no? aquí os he puesto los él al mismo tiempo se va empoderando cada vez más o sea para llegar a hacer todas estas políticas él dice señores yo necesito para para hacer todo esto se necesita un líder fuerte y como se necesita un líder fuerte pues entonces yo me voy reforzando en todos los puntos o sea se hace comandante en jefe del ejército y además comandante en jefe del comando de la batalla conjunta del ejército se dedica a visitar los cuarteles generales y a decirles a los militares se acabó o sea primero corrupción fuera y segundo se acabó el que ustedes estén aquí sentados en la silla esto se acabó ustedes lo que tienen que hacer es maniobras ejercicios y estar preparados para el combate y que sepan que si hacen una guerra la guerra hay que ganarla entonces es un movimiento continuo y un empoderamiento continuo el que va haciendo se convierte cuando ya pasa el primer periodo entra en el segundo periodo la constitución da solamente dos y dice para todo lo que yo quiero hacer no me sirve otro periodo más entonces ¿qué hace? cambia la constitución y ahora ya se convierte en el Tianzhu el emperador rojo en el hijo del cielo lo que habían sido los emperadores los emperadores no tenían periodos entonces él se convierte en eso cuando hablamos también de por qué el militarismo de China tenemos que ver que China no tiene un vecindario fácil por ejemplo está rodeada de cinco de los diez mayores presupuestos militares del mundo el primer presupuesto militar es el de Estados Unidos que tiene 649 mil millones de dólares de presupuesto militar el segundo es China con 250 mil ya veis que es como bueno un poco menos de un tercio ¿no? del de Estados Unidos pero luego entre el de China y el siguiente que es el de India fijaos la diferencia son 66 o sea 66.500 millones de dólares ¿no? o sea la diferencia ya es brutal pasamos de centenas a decenas ¿no? luego ya viene Rusia Japón y Corea del Sur pero en fin esos son los mayores presupuestos militares todos ellos rodean a China otro tema que hay que tener en cuenta para ver la política y por qué la obsesión de China con la defensa y con la búsqueda de su seguridad es que China en el siglo XX ha estado en guerra con cinco de esos países estuvo en guerra con Japón estuvo en guerra con Corea del Sur y Corea del Sur estaba apoyada por Estados Unidos estuvo en guerra con India con Rusia y con Vietnam y luego tenemos que tener en cuenta que en realidad aunque Estados Unidos no es su vecino depende de cómo se interprete porque en la isla de Guang que hay cuatro bases de Estados Unidos que es muy importante para la flota del Pacífico norteamericana la isla de Guang está mucho más cerca de las costas chinas que de la costa norteamericana y en ese sentido puede considerarse que Estados Unidos es también un vecino de China ¿no? y luego aparte de que no lo tiene fácil con sus vecinos es que además China tiene disputas con la mayoría de sus vecinos disputas fronterizas disputas que en un momento determinado han llevado a guerras ¿no? por ejemplo hemos visto este verano cómo cómo se han enfrentado en la zona en la que se enfrentaron en el año 1962 cuando China las tropas chinas entraron por Aksai por la zona del glaciar de Aksai y para darle una lección a China para darle una lección a India ¿no? y este año que los indios han reconocido la muerte de 20 soldados de 20 soldados indios los chinos no han reconocido la muerte de ninguno pero parece que también ha habido bajas luego por lo tanto en esa zona esa zona es bastante conflictiva la frontera entre China e India frontera que además ha tenido momentos muy duros desde que el Dalai Lama que era el dios rey de Tíbet tuvo la revuelta de 1959 y decidió huyó de Tíbet y se exilió en India eso eso deterioró fundamentalmente las relaciones entre los dos y bueno fue uno de los principales motivos de aquella guerra pero es importante saber que hasta el año 2003 India no reconoció Tíbet como parte integrante de China de la misma forma que China no reconoció el reino de Sikkim como parte de India fue necesario que India reconociera Tíbet como parte de China para que China reconociera Sikkim como parte de India se esperaba cuando cuando Modi ganó por primera vez las elecciones como las ganó y la ganó por mayoría absoluta cosa que no pasaba en India desde hacía 30 años que un partido ganara por mayoría absoluta se pensó que iban a llegar a otro intercambio como el de Tíbet y Sikkim y era que China iba a reconocer a Arunachal Pradesh como parte de India y India iba a reconocer a Xai Chin como parte de China al final las relaciones entre ellos dos que parecía que estaban mejorando considerablemente se deterioraron en parte porque Modi ha empezado a tener mejores relaciones con China pero esto es bastante o sea Estados Unidos sobre todo en la época de Trump ha intentado formar lo que es la OTAN del Pacífico entre Australia Japón India y Estados Unidos esos cuatro países no contra China para detener a China y esto pues evidentemente está deteriorando las relaciones entre los dos grandes gigantes asiáticos pero mirad por ejemplo en el año 2017 hubo un momento con con los ejércitos de India y de China otra vez enfrentados aquí por Doklang Doklang es una zona muy pequeñita de Bután que está en disputa también cuando los chinos decidieron construir una carretera y entonces como ese territorio en disputa los butaneses se asustaron de que China pudiera intentar ocuparles llamaron a los indios e inmediatamente los indios acudieron en defensa aunque no era su territorio en defensa de los butaneses y por qué porque si os fijáis mirad esto de aquí se le llama el cuello del pollo ¿eh? este el estrecho de Shiliguri esto es muy fácil bloquearlo y el cuello todo esto es india sería la cabeza del pollo luego india continuaría por aquí entonces si China entraba con sus tropas por aquí tiene una posición privilegiada para avanzar y cortar el estrecho de Shiliguri o sea cortar el cuello del pollo con lo cual China podría quedarse con toda esta parte claro los indios temblaron cuando vieron esto entonces avanzaron rápidamente y estuvieron durante 70 días ahí viendo qué es lo que podían hacer ¿no? para quién se bajaba del burro llegaron a un acuerdo de paz o sea llegaron a un acuerdo de que de que se retiraban de la de la zona ¿no? eso es en tierra pero yo no sé si me estoy extendiendo demasiado ¿no? bueno en el mar también tienen problemas con Japón este es el mar del este estas son las islas de Aiui que están muy cerca de Taiwán y también tienen problemas en el mar del sur de China que es todo esto China dice que del mar del sur de China el 80% es de ellos luego por lo tanto ahí también tienen un enfrentamiento con Vietnam con Filipinas con Malasia con Brunei con Indonesia que también reclaman parte de ese mar bueno el problema con Japón con las islas de Aiui Senkaku pues es un problema grave primero porque está toda la memoria histórica de la guerra de la agresión japonesa a China la primera guerra de Japón con China fue en el año 84 1894 y 1895 que es cuando termina esa guerra con el tratado de Shimonoseki y ahí China pierde Taiwán China tiene que ceder Taiwán a Japón y no solo eso sino que Corea que era un reino tributario deja de ser tributario de Estados Unidos o sea deja de ser tributario de China y al final se convierte en colonia a partir de 1910 en colonia de Japón bueno y esto facilita después la entrada de Japón en Manchuria en 1931 y la invasión total de China en 1937 esto es de la matanza esta foto es de la matanza de Tianjin entonces en pleno lucha por el año 2013 China declara una SIDA y decir ¿y qué es una SIDA? pues la SIDA es una zona de identificación de la defensa aérea los países avanzados todos tienen una SIDA porque tienen radares lo suficientemente buenos como para saber qué aviones entran en su territorio y tienen cazas para llevarlo a cabo evidentemente antes la SIDA de Japón que está en azul ya veis que es enorme Japón había declarado su SIDA en los años 70 China no podía declarar la suya porque no estaba tecnológicamente avanzada como para eso cuando en 2013 ya tiene una capacidad militar de defensa de su zona de identificación aérea declara la SIDA en una parte que ya veis que se sobrepone a Japón luego por lo tanto eso es una zona de conflicto una zona peligrosa que puede llevar a que haya un accidente entre los dos una zona bastante conflictiva lo que os hablaba del mar del sur de China China reclama el 80% del mar del sur de China y ahí veis en las diferentes divisiones lo que los demás países también reclaman y en medio de todo eso Estados Unidos apoya las reclamaciones de esos países y dice que Estados Unidos defiende la defiende la libre navegación y que China con la creación de islas artificiales que está haciendo islas artificiales como esa que veis ahí con una central atómica esa es una central para energía no es para armas para suministrar a sus equipos y tal pero hay islas que son depósitos de armas otras que son pistas de aterrizaje en fin China está militarizando el mar del sur de China esto es Taiwán este es el gran problema entre China y Estados Unidos hoy en día se llama Taiwán no es la guerra comercial lo que puede desatar un conflicto caliente entre China y Estados Unidos es precisamente la isla de Taiwán MacArthur le llamaba el portaaviones insumergible porque en realidad hace de muro que impide que la flota del pacífico de China entre directamente al pacífico entonces pero además hoy en día gobierna en Taiwán Taiwán que todo lo que ha pasado en Hong Kong la ha envalentonado para defender que Taiwán nunca aceptará el programa de un país dos sistemas que se inventó Deng Xiaoping para recuperar Hong Kong Macao y Taiwán que ellos quieren ya la digamos que hay una enorme la tendencia independentista va creciendo en parte porque muchísimos de los jóvenes de la gente de hoy en día ya han nacido sin tener contacto con China pensad que el tratado de Shimonoseki ya lo concedía Japón luego los primeros años hasta 1945 Taiwán era parte de Japón y luego después pasó a ser la China nacionalista luego por lo tanto con la China comunista han tenido no han tenido contacto ahora ya hay mucho contacto económico pero no hay esa vinculación y el partido que hoy en día gobierna es un partido independentista que está avanzando cada día un poco más pinchando a China y al mismo tiempo China pinchando a Taiwán y eso entonces ¿qué es lo que dice Estados Unidos? que ellos tienen lo que se llama la ambigüedad estratégica es decir que no van a decir hasta qué punto irán a defender a Taiwán el tratado que tenían de defensa de Taiwán lo perdieron cuando rompieron las relaciones diplomáticas con Taiwán en 1979 al reconocer a Pekín y lo que sí tienen es una especie de acuerdo de defensa de Taiwán pero mantienen esa ambigüedad luego por lo tanto no sabemos hasta qué punto iría Estados Unidos a defender Taiwán y esto esto es muy conflictivo hoy en día porque China ya no reconoce la división digamos que hay en el estrecho y está mandando aviones de reconocimiento y aviones espías y aviones de combate y los otros también y puede haber ninguno quiere la guerra pero puede haber un accidente que desate lo que nadie quiere aquí os he puesto un poco algunos datos del ejército popular ya veis que tiene dos millones es el el segundo ejército del mundo después de Estados Unidos han avanzado muchísimo por ejemplo en el último año tienen 40 nuevas ojivas nucleares mucho más avanzadas mucho más modernas que las que tenían antes se han hecho con una batería de misiles también balísticos y cruis con lanzaderas móviles muy muy avanzadas muy modernas entonces hoy en día es un ejército además de que tienen la mayor flota del mundo es cierto que esa flota es muy pequeña no tienen grandes portaaviones tienen dos y otros dos en construcción pero son anticuados en comparación con los portaaviones norteamericanos pero hoy en día China ya tiene una flota no solo de defensa de la costa sino una flota de aguas azules es decir una flota de avance de toda su potencia también es cierto que al ser una potencia global sus intereses económicos están por todo el mundo y en eso se corresponde con el avance de su defensa lo que decíamos de la franja y la ruta la ruta de la seda ese interés de China en cambiar la antigua ruta de los camelleros por trenes de alta velocidad esta es digamos la carta de presentación de hoy en día el mayor plan estratégico de China de cara al futuro conseguir unir oriente y occidente los dos puntos los dos extremos de Eurasia la revolución tecnológica de la que también hemos hablado el plan creado en China con Shenzhen convertido en el Silicon Valley de China y con la transformación tecnológica tan importante tanto en inteligencia artificial como en tecnología 5G como en todo lo que es el avance tecnológico la civilización ecológica que el punto más importante lo ha declarado Xi Jinping en la ONU el otro día que es el intento de que China en el año 2060 llegue a la neutralidad en carbono este sería la civilización la civilización ecológica sería el punto de encuentro con la Unión Europea nosotros somos los grandes defensores de la defensa del planeta del planeta que está en esta situación tan grave y solamente si China consigue ya decimos que hoy en día es el mayor contaminador si es cierto que consigue la neutralidad en carbono para 2060 Europa pretende esa neutralidad en carbono para el año 2050 podemos pensar que tenemos un avance importante en la lucha contra el cambio climático el gran punto de conexión dentro del desencuentro que está viviendo la Unión Europea con China también precisamente por esa política más asertiva de China por ese intento de Xi Jinping de poner el peso de China para decidir por dónde quiere ir y por dónde quiere ir gobernando al mundo pero en eso y luego dentro de la política china de gran avance sobre Eurasia vemos lo que se llama el collar de perlas que son como China va avanzando en las infraestructuras como va consiguiendo acuerdos para desarrollar grandes puertos que le sirvan como penetración en otros países como para llevar a cabo toda su estrategia comercial y económica de dominio del mundo y bueno dentro de esto está la política en resumidas cuentas de Xi Jinping que él como habíamos dicho antes se considera el nuevo el nuevo emperador el emperador rojo y entonces el emperador es Tianxe el hijo del cielo y él recupera esa política de la antigua del imperio chino del Tianxe o sea del Tianxia todo lo que está bajo el cielo entonces esa política un poco paternalista y él se compromete dice que lo que pretende y eso lo dice en el congreso del partido en que acaba con el periodo de los dos años en el que pretende convertirse en un líder de por vida dice que lo que pretende crear es una comunidad de destino compartido para la humanidad es esa sensación que ha tenido siempre el imperio chino con respecto a sus vecinos que eran todos reinos tributarios entonces es como China vuelve a ver el mundo él no menciona el Tianxia pero en el fondo China sigue viendo el mundo con esa sensación un poco paternalista y aquí os he puesto simplemente para finalizar dos mapas para que veáis como vemos el mundo nosotros y como lo ven los chinos este es el mundo eurocentrista los mapas que hemos tenido con Europa en el centro en los últimos cinco siglos simbolizan eso el eurocentrismo que hereda Estados Unidos y esto es como China del mundo China el corazón del mundo China en chino se dice Zhonguo Zhong significa centro Guo imperio el imperio del centro y China tiene muy claro que en ese centro del mundo es importante para el nuevo orden mundial que pretende crear y sobre todo tiene muy claro que quiere echar a Estados Unidos de lo que es su entorno inmediato y en esa situación es donde nos encontramos hoy en día en una situación difícil porque Estados Unidos tiene que asumir el peso de China tiene que asumir el avance de China y China tiene que asumir que el mundo no tiene por qué ser como ella quiere que sea eso es todo muchas gracias si tenéis preguntas si bueno evidentemente no se puede acabar con la corrupción o sea en Europa ya vemos que llevamos mucho tiempo luchando contra la corrupción y la corrupción siempre aparece pero no hay esa corrupción que había hace una década hace una década era absolutamente insoportable y ahora hay corrupción pero no es en esos niveles pero evidentemente corrupción hay y luego piensa que esto también se utiliza no sólo para luchar contra la corrupción sino también para luchar contra tus enemigos políticos porque si ves a dos tipos que son corruptos y este es tu enemigo y el otro no pues evidentemente ¿a cuál te cargas? al que este enemigo por lo tanto esa campaña contra la corrupción también tiene esa cosa de lucha contra los enemigos políticos perdón había una señora antes perdón hay una señora que levantó la mano desde el primer momento dígame bueno bueno me ha parecido muy interesante en tu habla me ha gustado como ha empezado diciendo la humana china y como el último a la última diapositiva ha sido sobre como nos vemos el mapa mundo y como nos centramos que el mundo era mucho loca y ahora china como lo vemos así como para el territorio y sin embargo pues las cosas que ha dicho me ha gustado yo estuve en China estuve de viaje le llamó mucho la atención mucho la pido pero bueno el viaje era de un mes y pero como no sé no sé qué sentido o sea que me ha gustado el tratamiento que le has hecho porque lo que aquí se recibimos es distinto es como un tema claro bueno nosotros estamos ligados a Estados Unidos desde el fin de la segunda guerra mundial entonces desde el momento en que ellos son la potencia dominante y tienen mucho poder en los medios de comunicación en la propaganda en todo eso son los primeros entonces ¿qué pasa? que nosotros vamos detrás vamos oyendo lo que ellos dicen y ellos para ellos claro ellos tienen la supremacía pensad que nunca hubo un poder en el mundo como el que tuvo Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética Estados Unidos se convirtió en un poder onímodo no había quien le tosiera y de ser ese poder enorme ahora de pronto se encuentra que tiene un talón de Aquiles y ese talón de Aquiles es ciencia y tecnología donde China le está pisando y no solo eso porque si avanza en ciencia y tecnología si avanza en innovación China se puede encontrar con que avanza también en superioridad militar y eso pues ahí está la famosa el famoso libro de la guerra sobre Tucídides la trampa de Tucídides en que dicen que en los últimos 500 años ha habido 16 cambios de poder de los que 12 han sido a través de la guerra y ya lo decía el historiador Tucídides en la guerra de Troya entonces claro es muy difícil cuando tú tienes el poder que venga otro y que te haga sombra y cómo asumes el que ese otro te quiera ocupar tu silla cuando a ti tu silla te gusta mucho muy difícil perdón desiertos tiene enormes desiertos y montañas gigantescas ante esta situación la política a veces incluso el gobierno chino trata de ayudar a la gente que más se haga bien a colonizar a ir a otros países esto puede ser verdad vamos a ver no es que muchos de estos la economía de China hoy en día el 70% es privada pero pero los grandes comerciantes los grandes industriales los grandes digamos empresarios en realidad son todos miembros del partido entonces ¿qué es lo que pasa? pues que ellos mismos se ayudan entre ellos no es que el gobierno el gobierno puede tener una instancia de decir pues necesitamos ampliar terrenos cultivables en África vamos a y entonces en este pues que institución la institución que sea va a comprar una institución en sí va a comprar este terreno para cultivo para hacer eso existe pero si se va privadamente entonces no pero luego los chinos entre sí se apoyan enormemente ¿por qué? porque tienen eso que nosotros no tenemos que es la conciencia de de patria la conciencia de pertenecer a una misma a una misma civilización y se fían y confían en quien sea o sea un chino no va a ir antes a un banco si puede a un banco occidental si puede organizarlo con un banco chino si va a ser alguien que le preste dinero va a ser otro chino y entonces ellos entre ellos forman esa red de conexión que es muy importante y esa red de conexión es la que facilita el desarrollo de las comunidades chinas fuera de China Fermín Hablando de la pandemia el tema de la economía por supuesto las democracias occidentales van a salir bastante perjudicadas parece ser ¿no? ¿A qué punto se puede aprovechar China después de la pandemia cuando allí parece que está la cosa más controlada y si sigue el desarrollo económico que tiene la desigualdad en este caso entre China y Estados Unidos y los occidentales ¿hasta qué punto puede llegar de ser desigual? bueno esto es clarísimo o sea el intento de Estados Unidos de frenar a China ya es evidente que es un intento baldío es imposible y luego ¿la pandemia ha perjudicado no ha perjudicado ha incluido más en este claro porque China China lo que ha hecho han sido medidas súper tajantes o sea yo estuve de profesora en la universidad de Hubei Hubei es la provincia cuya capital es Wuhan y donde supuestamente empezó la pandemia ¿no? entonces compañeras mías de la universidad profesoras chinas claro yo daba clase de relaciones internacionales entonces amigas mías yo las llamaba por teléfono y yo decía pero bueno y si tú no tienes nada y tu familia no tiene nada ¿cómo es que lleváis tres semanas sin poder pisar la calle? y bueno pues porque hay enfermedades y entonces nosotros pues tenemos que hacerlo y la gente lo asumía pero lo asumía de una forma absolutamente brutal es que en Wuhan se pasaron casi tres meses sin pisar la puerta de la calle la puerta de la calle le llevaban la comida los perros los perros el que tenía perro el perro tenía que hacer las necesidades dentro de la casa porque no se podían pasear los perros no se podían sacar a los niños no se nada ¿por qué? porque en China hay un concepto importantísimo que es lo que más nos diferencia ellos tienen el sentido de la comunidad y nosotros el individual entonces yo soy yo y no quiero que las leyes me obliguen a hacer una serie de cosas o no tengo ese sentido mientras que los chinos lo tienen clarísimo o sea es la comunidad es la sociedad lo que tiene que avanzar son como o sea el poder en China viene desde el emperador desde el Tianzi hasta la base mientras que nosotros somos democracia es decir es al revés son dos pirámides la pirámide china es así y la pirámide occidental es el poder reside en el pueblo y desde el pueblo va al gobierno luego por lo tanto somos las dos caras de una moneda somos totalmente distintos en eso y eso es lo que hace distinta nuestra forma de concepción del mundo y en eso para ellos la seguridad es lo más importante como han tenido ese proceso que ha sido muy duro pero más corto el único país que va a crecer de forma considerable en el año 2020 va a ser China si muchas veces dicen es que China va a que o sea el aumento del potencial de China no es tanto por el aumento de China sino por el declive de Estados Unidos y eso lo vamos a ver ahora con la pandemia mucho más porque a todo las sociedades a todo el mundo menos a China va a afectarnos económicamente muchísimo económicamente psicológicamente mucho más de lo que les ha afectado a ellos que se han puesto todos juntos a sanar la sociedad y nosotros vamos a sanarnos uno mismo sin pensar en la sociedad entonces claro eso es y ahí se va a ver mucho más esa diferenciación entre China y Estados Unidos porque para que Estados Unidos salga de la crisis en que le ha sumido la pandemia aparte de la crisis que ha abierto Trump y de la crisis económica que ya venía aunque Trump hizo subir la economía pero los fallos estructurales en la economía de Estados Unidos estaban luego por lo tanto todo esto no va a ser solo la diferencia entre China y Estados Unidos no va a ser solo lo que China crezca sino el declive de Estados Unidos perdón bueno en China el problema del hijo único también hizo sobre todo al principio y sobre todo en el campo que muchos de las mujeres que se enteraban que iban a tener un bebé que era niña que lo abortaran esto ha hecho que haya como 200 millones más de hombres que de mujeres en China y esto también va a suponer esto también deteriora la situación demográfica porque son 200 millones de solteros 200 millones que no van a tener hijos 200 millones que en el fondo se van van a convertirse en ancianos que hay que cuidar luego por lo tanto todo esto deteriora enormemente ese es hoy en día uno de los talones de Aquiles de China vamos a ver como China aborda todo el envejecimiento de su sociedad lo que a nosotros nos parece imposible que China haga luego al final ellos son capaces quizá por ese sentido de sociedad como estábamos viendo lo de la misma la contaminación y tal de ser el país que más que más contamina a ser el país que pretende en el año 2060 ser un país neutro de ser el país que utiliza pues eso carbón petróleo tal a ser hoy en día es el país que más energía renovable tiene entonces pues a lo mejor consigue digamos darle un empuje a eso y evitar que sea demasiado dramático el envejecimiento de la población pero es un asunto bastante grave ¿sí? tengo entendido que una parte o una parte o una buena parte de la vida de Estados Unidos está en manos de China y yo creo que la penetración económica en occidente de China a veces es mayor no sé eso con tres dos matazos sí China tiene aproximadamente un billón B con B de la reserva o sea en bonos de la reserva norteamericana lo que pasa es que a China no le interesa jugar con esos bonos porque también dañaría su propia economía ¿no? pero lo que China está intentando hacer y eso lo está haciendo y es muy evidente y lo estamos viendo ya con la primera con la primera moneda ¿cómo se llama? Bitcoin vamos no es Bitcoin sino eso es que están haciendo que es del banco de China ¿no? lo que están intentando es que la economía deje de estar dolarizada es decir tener acuerdos con otros países que vayan facilitando la internacionalización del yuan y quitando el poder que tiene el dólar que en realidad Estados Unidos se ha convertido en la gran potencia económica en parte porque todo se ha hecho en dólares ¿no? desde el momento en que tú le quites el peso y el poder al dólar estás debilitando la economía norteamericana sin necesidad de jugar directamente con las reservas que China tiene en dólares ¿sí? ¿también compra deuda europea de Banco Central? sí compra deuda europea y con ¿qué vamos a recibir? en parte pueden venir de China ¿no? claro pero no solo eso o sea cuando la crisis de 2008 hubo países que estaban en una situación brutal que nadie compraba su deuda y China compró deuda de Grecia compró deuda de Portugal y compró deuda de España aunque no se dice pero parece que hay cerca del 20% de la deuda española está en manos de chinos sí perdona yo pienso que cuando los chinos vienen a occidente ¿no les encanta la vida en la ciudad cuando vuelven aquí no se occidente ¿les gusta más lo nuestro que lo de ellos? no o sea vamos a ver los chinos se han occidentalizado mucho la China que yo conocí en 1979 no tiene nada que ver con la China esta pero luego ellos tienen sus costumbres ancestrales es su mundo es su tierra hay muchos chinos que se quedan aquí 30, 40, 50 años y cuando se sienten que van envejeciendo que ya se sienten mayores quieren volver a su tierra volver a morir a su tierra a la tierra de sus ancestros entonces en China eso pensar en fin en China el culto a los muertos tiene muchísima importancia entonces el culto a los muertos y donde están los tuyos eso forma parte de la idiosincrasia del carácter de los chinos pues están muy ligados a toda su tradición a toda su vida ¿no? y hay muchos que sí que aceptan una parte de las costumbres pero luego ellos por encima de todo esto que le aporta Europa pues se sienten chinos y vuelven a su tierra y vuelven a sus tradiciones y vuelven a esa sensación de hermandad o de sociedad que le da la sociedad china en el que se sienten menos digamos aislados que con el individualismo nuestro sí había sí nosotros cuando hablamos de China siempre tenemos a hacer a pensar en una China única o patriótica que se impone cuando la gente es que es que es que es que digamos la China autóquica la montera la China la China la China la China ¿cómo que es un popular en la China ¿cómo se puede comunicar esa prioridad y eso no puede traer o traer o traer entre ellos y más o menos cuál es la masa como afecta o afecta o afecta la masa de la contra y el tipo de la contra sí antes lo decía en el mapa de China a ver a ver si consigo poner aquí el mapa de China aquí mira esta toda la zona esta bueno ya Manchuria esto es zona de donde vive los Manchúes pero fijaos que las zonas de las minorías China tiene 55 etnias los chinos lo que nosotros llamamos chinos que es la etnia Han son el 91% de la población y son es la población que nace en esta zona que son los grandes ríos del río amarillo y el río y el río y el río y el río bueno esta parte de China es la más desarrollada y luego ya viene el interior y las zonas de las minorías o sea esto es Mongolia todo esto son unas tepas son tierras no cultivables son zonas de ganado esto es Xinjiang la zona donde viven los uigures aquí está el desierto de Itakimakam el desierto del Gobi por toda esta parte esto es la provincia de Gansú también toda esta zona era la ruta de la seda venía por aquí desde Asia Central entraba por aquí y llegaba hasta aquí que está Xi'an todo esto es zona este es Qinghai toda esta zona también son montañas altísimas y todo este es luego ya veis que la mitad más de la mitad del territorio prácticamente no es cultivable y luego toda esta zona de aquí del interior que son pues hay también mucha montaña y hay mucha es lo que decíamos de Xi Jinping cuando fue enviado al campo y cuando mordió el polvo de la pobreza hoy en este año se acaba con la pobreza extrema de China pero toda la política que hay hoy en día es el intento del traslado de la riqueza que hay en esta zona trasladarla a las zonas al resto de China pero eso también es muy difícil si aquí en España o en Europa tenemos una enorme diferencia entre el campo y la ciudad y muchos pueblos muy pobres dentro de la misma España imaginaos lo que significa en estas tierras en todo en un país que es casi como un continente son nueve millones de kilómetros cuadrados casi diez millones de kilómetros cuadrados conseguir que avanzar en todo eso no ya no vamos a ver todavía sigue existiendo el jucou el jucou es el registro de la población entonces desde siempre el registro de los del campesinado cuando uno estaba registrado en un sitio no podía pasar a cualquier a cualquiera sobre todo a las grandes ciudades no podías ir a las ciudades entonces ya el jucou se va quitando pero todavía existe o sea todavía hay muchísimos por eso se supone que hay todavía más de 200 millones de chinos que trabajan en negro es decir como nosotros tenemos a los inmigrantes sin papeles los chinos tienen esa propia inmigración de chinos no de inmigrantes sino de chinos son campesinos que viven aquí y que se van a trabajar pues a la provincia de Canton que es muy rica o a la de Yejiang o a Shanghai o a Jiangsu o a lo que sea y estos su jucou o sea su registro está en la aldea a la que pertenecen ¿eh? y entonces ¿cómo trabajan en esa ciudad? pues trabajan en la ciudad viviendo de mala forma en dormitorios donde hay un montón de gente ahorrando porque no pueden llevarse a la familia no se pueden llevar a la familia porque los hijos no tendrían derecho a ir a la escuela los hijos tienen que escolarizarse en el sitio donde han nacido no pueden ir al otro lado luego por lo tanto sigue existiendo ese jucou aunque ya hay una campaña bastante grande para ir erradicando el jucou ¿no? pero existe todavía ¿qué es lo que se ha hecho? pues para evitar los movimientos de población o sea que aquí hablamos por ejemplo de la España vacía para evitar la España vacía si tú tienes a 60.000 personas que han nacido en Teruel y no les puedes dejar que se establezcan a vivir en Madrid pues entonces no se queda Teruel vacío ¿comprendes? entonces es precisamente para evitar los movimientos de población y los movimientos de población se han hecho todo con programas desde el gobierno central o sea cuando después de la fundación de la República Popular en Xinjiang Xinjiang que es ya veis es una provincia enorme aquí la mayoría de la población era huigur musulmanes de una no eran musulmas eran huigures kazajos hui en fin eran todos sobre todo musulmanes y esta provincia a principios del siglo XX tuvo un momento de independencia en la época después de la caída de la dinastía Xin y durante la época de la República China entonces para evitar el que aquí otra vez hubiera un intento de independencia Mao lo que hizo fue con gente de la provincia de Shandong sobre todo de aquí se llevó miles decenas de miles de Hanes o sea de la etnia Han a poblar Xinjiang hoy en día en Xinjiang solo hay un 45% de huigures muchos de la gente que por la presa de las tres gargantas tuvieron que ser desplazados porque sus pueblos los hundió se hundieron para la presa todos estos se fueron a vivir o sea les obligaron a irse a la provincia no todos muchos se fueron a la provincia de Xinjiang también entonces pero son movimientos que organiza el Estado que es el que te cambia el Hukou si claro el evitar que pudiera declararse independiente el evitar que eso piensa que los huigures que ahora están teniendo muchos problemas con ellos los huigures son de origen turcomano lengua túrquica en fin están mucho más cercanos de Turquía de lo que están de China entonces la forma era pues de intentar integrarlos en el resto del país sí ¿cómo es posible que en un país que se convista con la economía la economía grande esté más reservada ¿cómo es posible que haya tanta vitalidad en el nivel de la economía en el país más a las grandes ciudades urbanas a las grandes ciudades de China y no es un capitalismo y por sí mismo como no se ve en la quinta avenida de Nueva York en el año vas a la zona de la ciudad y ves que la población vive como se diría en el año y en el año un partido permanente comunista ¿cómo permite este país? vamos a ver yo creo que China hoy en día no es un país comunista o sea ellos llaman socialismo con características chinas es cierto que por ejemplo la tierra sigue siendo del estado y tal pero en China a partir del año 79 se instaló un capitalismo salvaje pero más salvaje del que existe hoy en día en España ¿no? porque o en Europa porque es un capitalismo donde no existen los derechos de los trabajadores donde no hay sindicatos donde no hay seguridad social donde si te echan a la calle pues no tienes seguro de desempleo donde como decía una mujer se queda embarazada y es la empresa la que tiene que pagar y si no quiere pagarla pues la despide y bueno aunque eso ahora ya está penalizado y tal entonces es un capitalismo salvaje ¿eh? lo que China es hoy en día es un nacionalismo a tope o sea China que ha sido cuando yo os decía que Mao sigue siendo venerado y sigue siendo venerado porque expulsó a los extranjeros por ese nacionalismo chino que lo que existe es un nacionalismo rojo pero un nacionalismo clarísimo y y si lo lo representa y Mao lo representa y es un nacionalismo en el que lo más importante es China es la patria es y es esa sensación del de ansia de todo bajo el cielo nosotros somos quienes llevamos el todo bajo el cielo ¿no? es un nacionalismo clarísimo vamos lo que pasa que es cierto que que tienen algunas algunas cosas todavía de la época comunista como es la tierra que la tierra sigue siendo del estado pero pero por lo demás es un capitalismo salvaje te hace falta domar claro que con el paso del tiempo eso es lo que está intentando ahora Xi Jinping o sea que haya pues más justicia social que haya una distribución entre el este y el oeste que los ricos paguen más impuestos que en la lucha contra la corrupción todo eso se está imponiendo pero claro esto ocupa un tiempo muy bien pues muchas gracias gracias a todos por venir encantada gracias